Conferencia anual de Cobas de Francisco García Paramés y hoy por fin hemos descubierto por qué no le gustan los bancos. Como ya sabemos desde la crisis de financiera, Paramés deshecha este tipo de inversiones de sus carteras. La cuestión es por qué. Pues bien, dice que son problemáticos, entre comillas, que son difíciles de entender. Y como no los entiende, pues no ve sentido invertir en este tipo de acciones, igual que ya tampoco lo ve del todo en energía, que es donde más han reducido su peso en cartera. Dice que el mercado ya ha valorado a este sector.